Bueno, ayer la Asociación Nacional de Colegios Privados ha anunciado el incremento de las pensiones escolares en todo el país de acuerdo a los porcentajes del incremento salarial, ese 3 y el 5%. Mientras tanto, los padres de familia están pidiendo que se respeten las determinaciones del Ministerio de Educación. Veamos la nota. Nosotros nos abocamos prácticamente en la resolución ministerial a 033, en su parágrafo 2, artículo 85, que es derogado, que esta gestión no va a haber incremento en las pensiones. Sí, Andecop es un grupo reducido de representantes de colegios, no se habla a nivel nacional de un conjunto mayoritario, sin embargo, ellos, cada gestión, pretenden estar por encima del Ministerio de Educación, por encima de las acciones gubernamentales. Las condiciones salariales que se aplican el salario básico, y el salario básico implica un 5%, entonces necesitan para sustentar sus estructuras económicas un incremento mayor. Yo creo que por cada unidad educativa se van a llegar a consensuar esto con los padres de familia, pero con los verdaderos padres de familia. Entonces nosotros vamos a llegar a un sentimiento de conciliación con los padres de familia, pero por colegios. Acá están los nombres de las personas que respondemos a la directiva de padres a nivel nacional, y mi persona está incluida en esto. A costilla de los padres de familia quieren seguir lucrando, tanto los colegios católicos, colegios de unidades educativas militares, y los propietarios de colegios, ¿no? Cuando habla este señor de que los verdaderos representantes, en muchos colegios, y yo les pido por favor que averiguenten en los colegios, no se les permite tener las representación. Por supuesto hay una nueva polémica que se genera una vez más como cada año, y a principio comienzan las discusiones sobre las pensiones escolares o no. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Con la finalidad de precautelar el derecho a la educación y velando a la economía financiera de las familias, queda establecido que para la gestión 2023 no deberá existir incremento de pensiones escolares en unidades educativas privadas del subsistema de educación regular. Creo que está clara esta resolución ministerial y esperemos de que los propietarios vayan tomando en cuenta y no entremos en esa dinámica de atentar nuevamente a la economía de cada uno de los padres y madres de familia. Nosotros queremos unidades educativas privadas de servicio, no a aquellos que estén negociando con educación. Creo que es importante tomar en cuenta desde el punto de vista del derecho a la educación. A ver, vamos a hacer una revisión del tema de las pensiones y los incrementos o reducciones que ha habido. Exacto, ha habido reducciones, te acuerdas, tema de la pandemia. Mira, por ejemplo, en el 2021 ha habido la orden de un descuento del 10 al 35%, reiteramos, por el tema de la pandemia y todo el problema que hubo. Además que la virtualidad que se generaba también. Sí, exactamente. A ver, vamos al siguiente cuadro, por favor, porque vamos a revisar y hablar sobre la gestión 2022, que hubo un descuento del 5 al 30%. Exactamente. También ese año. Ahora, en esta ocasión es evidente que los colegios particulares están pidiendo que sí, sí se les aumente, tomando en cuenta justamente el aumento salarial. Ahora, el aumento salarial se habla de un 3% al salario básico y ahora los colegios hablan de un 3 al 5%. Está, tomando en cuenta también el incremento al salario mínimo. Sí, pero... Bueno, hay protesta. ¿Qué no lo percibes? Sí, hay protesta de los padres, evidentemente.